Estamos en observador, ojo escrutador, pone la Contraloría General a la reconstrucción de San Andrés y Providencia, informa el periodista Edgar Ramírez. Con imágenes satelitales y en tiempo real, la Contraloría General de la República monitorea la reconstrucción del archipiélago de San Andrés y Providencia para que los predios afectados sean entregados prontamente. Al respecto, se pronunció María Fernanda Rangel, directora de la DIARI de la Contraloría General de la República. Podemos hacerlo desde la DIARI, a través de tecnología, todo el equipo de georreferenciación. Para la verificación de la ejecución de las obras, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata a DIARI obtuvo imágenes anteriores del paso del huracán Niota y las comparó, con capturas realizadas días después de la devastación y del proceso de reconstrucción. Hacemos acercamiento al sitio exacto de la obra para verificar el contraste de la fotografía anterior y determinar si realmente lo que nos dicen los informes de supervisión son reales versus el avance físico en sitio, sin necesidad de estar en el lugar. Esta tecnología ha sido clave para apoyar la vigilancia en campo que está realizando la Contraloría a la ejecución de los recursos invertidos para la reconstrucción del archipiélago. ¡Gracias!